6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. Comenzando esta nueva ronda de informaciones, en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados la temperatura. El cielo se encuentra ligeramente nublado, pero donde hay sol se siente por encima de estos 23 grados que les estamos informando. En un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo para lo que resta de la jornada. Y también vamos a ir viendo qué temperatura tenemos para este fin de semana, que estamos todos atentos. Y todos esperando que llegue el día sábado a las 4 de la tarde, donde Argentina tendrá que jugar su pasaje, diríamos, a la continuidad del Mundial, frente al combinado azteca dirigido por el argentino Tata Martino. Parada complicada y todos están expectantes para ver qué sucede. Pero nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el sector agropecuario. La inflación en Brasil supera las expectativas, los precios de Brasil aumentaron un 0,59% en el mes de octubre, en comparación con el mes de septiembre, según datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. En el mes de octubre, en octubre, los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron un 20,8% en la comparativa interanual de acuerdo a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. El 1 de diciembre se realizará la sexta edición de Conagro, el Congreso Anual de Confederaciones Rurales Argentinas. Organizados por Confederaciones Rurales Argentinas, la sexta edición de Conagro tendrá lugar en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el próximo 1 de diciembre del 2022. Y vamos a comenzar con nuestra habitual recorrida por los mercados. En este caso, todo lo que sucedió y está sucediendo en el mercado granario, la información la trae el ingeniero agrónomo Claudio Yanni. Hay tenos cierres en Estados Unidos, aunque la conjunción de dólar en baja, petróleo en alza y un ambiente bursátil más relajado crearon un mejor clima para los granos. La tendencia inicial positiva se perdió promediando la rueda. Noticias de que China vuelve a estar complicada en su lucha contra el COVID, la chance de una vuelva de ferrocarriles en Estados Unidos y comentarios sobre compras estadounidenses en el mercado granos europeo deprimieron las cotizaciones. La soja se rompa en baja preocupada por la situación en China, la competencia de la soja brasileña y las posibilidades de un nuevo dólar soja en Argentina. Limitaron la caída del nuevo uso mandatorio que impondría el gobierno de Lula, cierto retraso en las siemblas en este país, malas complicaciones en la Argentina y la fortaleza del aceite de soja. El trigo perdió terreno en Estados Unidos y trepó en el matiz francés. La noticia de que un morino de la Florida está comprando trigo polaco y alemán deprimió las cotizaciones, a pesar de la mala condición de los trigos de Australia, la Argentina y el propio Estados Unidos. Los rusos, por su parte, están acelerando sus exportaciones y juegan en contra de los precios. Empujado por el trigo y sin novedades de peso, el maíz también perdió terreno. Tendremos una cosecha recortada en Estados Unidos, pero las exportaciones de este país siguen muy lejos de lo que sería deseable, condicionadas por la competencia de Brasil y la Argentina, en tanto Ucrania acelera sus despachos. Hostit en alza, ante comentarios menos agresivos de parte de funcionarios de la Reserva Federal, lo que avivó la chance de un aumento de tasas más moderado en diciembre. Muy bien, y seguimos nuestra recorrida por los mercados. En este caso vamos a ver lo que sucedió con los mercados financieros en la última rueda de operaciones del día de ayer. Y allí lo tenemos en nuestra pantalla, lo que ha ocurrido con las monedas, en este caso con el dólar oficial, en esta mini devaluación que va haciendo el gobierno día tras día, de a pequeños centavitos, de a 10, de a 20 centavitos, el dólar comienza con su escalada en el oficial para tratar de alguna manera de achicar esa brecha con los dólares que tienen que ver con el mercado financiero. El dólar oficial en la compra ubicándose en 163 pesos con 52 centavos, 171 pesos con 52 centavos. El informal también en el día de ayer dio otro saltito más para ubicarse en la compra en 304 pesos y en la venta en 308 pesos, prácticamente alcanzando valores máximos en los últimos meses y esto también va generando una preocupación. Pero atención, porque esto también tiene que ver con que las empresas, llegando al fin de año, tratan de hacerse de sus recursos en dólares, pasando los pesos a dólares y de esta manera genera que el dólar blue también tenga este pequeño salto. El mayorista en la compra ubicándose en los 164 pesos con 31 centavos, en la venta 164 pesos con 51 centavos y el euro se sostuvo en el valor, en la compra 164 pesos con 67 centavos y en la venta 173 pesos con 28 centavos. También hay que destacar que el Merval en el día de ayer también trepó 0,28%, esto genera también tranquilidad para aquellos que están mirando de cerca lo que sucede con las acciones y también lo que sucede en Wall Street. Por ahora todo el mercado bursátil hacia arriba con tranquilidad, veremos qué sucede a partir de las 10 de la mañana del día de hoy cuando se reabran los mercados. Cambiamos de tema y vamos a hablarte del tiempo. 23 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, te decía con el cielo ligeramente nublado, en la mañana la temperatura promedio será de 26 grados, con el cielo que va a estar despejado, a pleno sol una jornada y atención, porque la máxima que nos espera para horas de la tarde está estipulada en los 35 grados. Escuchaste bien, 35 grados la temperatura para el día de hoy, con cielo absolutamente despejado y hacia la noche nos iremos a descansar ya con 27 grados de temperatura. Temperatura que ya dejan de ser primaverales, temperaturas que ya son de pleno verano. Y veremos cómo va a continuar el tiempo para lo que viene del fin de semana. El día viernes vamos a comenzar la jornada con 20 grados de temperatura, 31 la máxima, cielo parcialmente nublado. El día sábado, día donde va a jugar la selección argentina, 22 la mínima, 32 la máxima. Esperemos que esta máxima no suba después del partido. No, eso vamos a esperar. Cielo parcialmente nublado. El domingo, 21 la mínima, 32 la máxima y el cielo parcialmente nublado. Así el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Abrimos nuestra ventana para ver lo que está ocurriendo allí en el centro neurálgico de nuestra ciudad, con el cielo que te decía, ligeramente nublado, ha despejado en la ciudad. Allí lo vemos con el sol brillando ya en los edificios de ahí, de la 9 de julio y en este intenso movimiento de tránsito vehicular que tenemos a esta hora de la jornada. Y 23 grados la temperatura. Allí tenés la manera de poderte comunicar con nosotros, de estar en contacto en este día y vuelta que hacemos desde aquí, desde la pantalla de Chacra Televisión. Muy bien, comenzamos a desarrollar la información y hay preocupación por lo que está ocurriendo allí en Brasil. La inflación comienza a superar las expectativas. Los precios de Brasil aumentaron 0,59% en el mes de octubre en comparación con lo ocurrido en el mes de septiembre. Esto según datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. En la comparación contra octubre del año pasado, la inflación registró un alza del 6,4%. Los datos anticipados de mediados de mes ya habían mostrado esta tendencia al alza. Por otro lado, en el principal impulso lo dieron los alimentos y las bebidas que registraron en el mes una suba del 0,72%. También impactaron las subas de los rubros de transporte, en particular los pasajes de avión y también lo referente a la salud entre los que se destacaron los productos de higiene personal y los seguros médicos. Alimentación y transporte, te decía, son los dos sectores de mayor peso en el índice de inflación de Brasil y son lo que más influyeron en el aumento del mes de octubre. Ambos también habían mostrado bajas durante el mes anterior. Así, la inflación en Brasil interrumpe tres meses consecutivos de caídas intermensuales que habían sido del 0,58% en el mes de julio, de 0,36% en agosto y de 0,29% en el mes de septiembre. La meta establecida por el Banco Central de Brasil para este año es del 3,9% con un margen de 1,5% para arriba o para abajo. El mercado, sin embargo, proyecta que los precios terminarán subiendo un 5,63% más que el techo fijado por la meta del 9%. Así, entonces, es lo que está preocupando en estos momentos en Brasil. Ojalá nosotros tuviéramos estos números, sí es cierto, pero también estos números para Brasil es como el 40, 50% de inflación en la República Argentina. Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a venir hacia la República Argentina. Más precisamente nos vamos a ir hacia la provincia de Formosa porque allí en estos días se ha realizado este remate de gala. Así lo mencionan, remate de gala de las razas formoseñas. Realmente una linda forma de terminar el año, ¿no es cierto?, con un remate de gala de las cabañas de Formoseña de Interano. ¿A qué refiere remate gala? Remate gala lleva su nombre porque es un remate en primer medida, que lo hacemos fuera de lo típico que es un remate nocturno, y donde las cabañas presentan lo mejor de su producción en hembras y en embriones para la comercialización en este remate, ¿no? Cabañas Formoseñas está integrada hoy actualmente por 17 cabañas. De las 17 participan 14 cabañas. Y bueno, acá están los resultados en los cuales uno trabaja en equipo y bueno, logramos comercializar todos los productos que producimos acá en Formosa ya con este tercer remate del año. Muy contento, principalmente por el rol que tienen las organizaciones de productores en nuestra provincia, llámense sociedades rurales, llámense cabañas formoseñas, asociaciones de productores ganaderos, hortícolas, frutihortícolas, con mucha fuerza y es la característica que tiene esta organización de cabañas, una organización con la cual venimos trabajando ya desde el gobierno de la provincia de Formosa hace mucho tiempo, ellos vienen generando eventos en todo el territorio de la provincia de Formosa, trabajando con las asociaciones, trabajando con las rurales, con los productores y un evento donde queda demostrado que el gran rol que han tenido estas instituciones, estas organizaciones de productores junto al gobierno de la provincia de Formosa en el desarrollo de la ganadería de Formosa. Porque en esta organización están nucleadas cabañas de Formosa que producen genética, una genética hecha en Formosa, animales, machos y hembras, reproductores bovinos, machos y hembras nacidos en Formosa, adaptados a nuestro clima, adaptados a nuestras pasturas y a nuestros campos naturales, genética muy reconocida con distintas razas para nuestra provincia, que están poblando desde hace muchos años los campos de nuestros grandes, medianos y pequeños productores paiperos. Me parecía muy importante poder acompañar a los criadores de aquí de Formosa porque la verdad es que tienen un compromiso enorme con la raza y con la ganadería, ¿no? Han tenido dos años bastante difíciles, bueno, hay pandemia más todavía que estuvieron cerrados y sin embargo siguieron con sus inversiones trabajando y cada vez que veo productos de Formosa que llegan a distintas partes de la Argentina, la verdad es que los admiro y como asociación y presidente tenemos que hacernos presente para acompañarnos. Por su conocimiento, Formosa creció estos últimos años, últimas décadas en materia de ganadería. Sí, sí, creció muchísimo, como les digo, a través de las inversiones, del trabajo, la perseverancia y bueno, tienen un potencial muy grande, la verdad es que muy grande y bueno, un valor de gente importante también. Muy bien, seguimos avanzando con la información. La semana pasada había comenzado una misión comercial realizada por las provincias del centro de la Argentina, misión que fue encabezada por el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Allí se fueron hacia Vietnam y donde hay una de las principales exposiciones de alimentos, Food Expo Vietnam, allí cámaras vietnamitas firmaron acuerdos también con representantes de cámaras de alimentos de la República Argentina. En forma simultánea que se siguen desarrollando las rondas de negocio de los empresarios que vinieron desde la región centro con los empresarios vietnamitas, se intercambió mucho con el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria que vendría a ser quien agrupa a las empresas o a los empresarios privados de Vietnam, pero que además también es el referente local en Ho Chi Minh. Y la verdad que lo principal que surgió de esta reunión, más allá del intercambio, del reconocimiento de las autoridades de Vietnam, del esfuerzo hecho por los empresarios entrerrianos, rescataron mucho la presencia del sector lácteo, que ellos la veían como que potencialmente era significativa la posibilidad de ser productos importados de Vietnam. Pero lo principal fue que se intercambió opiniones y se quedó a través del embajador de Argentina en Vietnam en la redacción de un convenio de cooperación a nivel región centro con región Ho Chi Minh. O sea, esto independientemente del Tratado de Libre Comercio del Mercosur que sigue pendiente, independientemente de los acuerdos que se hagan a nivel nacional, también esto va a ser una herramienta que nosotros consideramos mucho más ágil, mucho más rápida de conseguir y de alguna manera acompañar esta posibilidad de poder hacer intercambios comerciales. Esto lo planteó claramente el gobernador Bordet cuando hizo mención a que la necesidad también de que capitales vietnamitas puedan invertir en Argentina. Y esto creo que es uno de los objetivos de este convenio. Y también el de poder agregar otros sectores de productos nuestros a Vietnam o de Vietnam a la Argentina que enriquezcan. Y otro hecho que también es sustancial, cuando se empiece a trabajar este proyecto de firma se le va a dar participación también al empresariado argentino, en este caso de la región centro, porque es lo que ellos no pidieron de que cuando se llegue a firmar ese acuerdo sea realmente con el acuerdo de los sectores privados que nos representan. Quedó reflejado que también la intención de la Cámara de Vietnam era interactuar con el sector privado de la región centro y obviamente con el acompañamiento de los gobiernos de las tres provincias. En la provincia de Corrientes, más precisamente allí en la ciudad de Bellavista, se realizó una nueva edición de la fiesta de la naranja y la intendenta de Bellavista justamente remarcaba que esta fiesta revaloriza el trabajo que realiza durante el año el productor de naranjas. La verdad que muy contentos, muy orgullosos por el acompañamiento, por supuesto, del gobierno de la provincia, porque sin esa ayuda no hubiera sido posible pensar en la fiesta que pudimos organizar, bueno, el acompañamiento de empresas, comercios, industrias, que le dieron un marco espectacular a la expo. La verdad, hace mucho tiempo no se veía una expo de esta magnitud. Y el acompañamiento de la gente también, porque bueno, los viernes nunca son fáciles, son tres noches de fiesta, pero la verdad que está lleno de gente, así que estamos muy contentos y por supuesto contar con la presencia de Gustavo también para nosotros es muy importante. ¿Es una forma de demostrar la producción, pero también de generar entretenimiento y espectáculo de primer nivel? Sí, bueno, la fiesta de la naranja demuestra un poco lo que somos los bellavistenses, digamos, esa mezcla de producción y turismo que son los dos pilares fundamentales que desde la gestión y que por supuesto siempre se intenta revalorizar como herramienta para salir adelante, para progresar, para desarrollarnos, así que son nuestros dos pilares y esta fiesta junta esas dos cosas, con una ciudad colmada en cuanto a los porcentajes de ocupación hotelera, colmada para los gastronómicos, para todos los que hacen o que brindan servicios o bienes importantes para el turista, pero además de todo eso es un gran orgullo para los bellavistenses. Yo recién decía que le damos mucho al turista, pero sobre todas las cosas pretendemos que con esta fiesta los bellavistenses se sientan orgullosos de la ciudad donde vive y creo que lo estamos de alguna manera logrando. ¿He visto que hay participación de las escuelas también con stands? Tenemos un sector institucional donde sí, donde están las escuelas, donde hay institutos, donde hay muestra de cuadros, bueno, también ahí siempre tradicionalmente se estila tener este sector institucional, así que también mucho acompañamiento allí. Y también allí en Bellavista, en esta fiesta de la naranja, estuvo el gobernador provincial, Gustavo Valdés, y también dándole importancia al trabajo que realizaron los productores en este último año. Fueron años difíciles, fueron dos años complejos, y teníamos que volver. Teníamos que volver para agradecer primeramente a Dios, porque los que tenemos fe tenemos que ser agradecidos por la vida que tenemos. Y los correntinos tenemos que agradecer al pueblo y a los productores de Bellavista, porque todos los días nos dan orgullo de esta producción que tienen, de la naranja, del limón, de la frutilla, del morrón, porque solamente los correntinos salimos trabajando. Y producto de eso tiene que ver con lo que hacen el esfuerzo los productores, con lo que hacen el esfuerzo los que se levantan de sol a sol. Y eso no tiene que pasar desapercibido. Tres días para festejar lo que hacemos. Tres días para el orgullo de Bellavista. Tres días para ganar para Corrientes. Y es el tiempo de festejar. Bueno, dejamos atrás la pandemia, llegó nuevamente la alegría, llegó la fiesta de la naranja y la diversidad productiva. Muchas gracias y a disfrutar de todo esto. Y felicitaciones a Noelia y a todo el equipo de trabajo. Muy bien, vamos a ver ahora qué está publicando por estas horas el portal de la revista Chakra. Allí lo tenemos en nuestra pantalla, con su foto principal en la portada y el título que acompaña a esta foto, donde dice Argentina, un país de comedia. Nada de lo que se observa parece verdad, así por lo menos lo está destacando en la nota de Chakra. Los que están prometen volver, quienes gobiernan en realidad no lo hacen. La intervención a los mercados altera toda equivalencia. Un escenario en el cual es imposible encaminar una economía a la deriva. Nota que usted puede entrar y compartir en el portal de la revista Chakra. Otro de los títulos, economía. La pregunta que se hace es, ¿qué hay en un kilo de pan, uno de carne y un sachet de leche? Otro de los títulos, referente a las economías regionales, Río Negro prórrogó la emergencia agropecuaria para productores afectados por heladas y granizo. Seguimos compartiendo más títulos del portal de Chakra. Ahora describen en profundidad los vientos de la Argentina. Otro de los títulos, sanidad vegetal. Santa Fe avanza en la investigación de plagas que afectan la producción de maíz dulce. Nos vamos a las noticias destacadas que siempre tiene Chakra en su portal. Allí lo tenemos. Finalizó la emergencia titosanitaria en Chipoleti por la mosca de los frutos. Política, ¿por qué la agrobioindustria es una gran oportunidad para el desarrollo del país? Los 11 motivos del exsecretario Bruyayle. Del exsecretario Bruyayle. Describen en profundidad los vientos de la República Argentina. Otro de los títulos en noticias destacadas. ¿Cuáles fueron los productos que más y menos aumentaron en el último año? Allí un listado de todos los productos. Maíz, el desafío de incrementar los rendimientos. Estos títulos en el portal de Chakra del día de hoy. Momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. ¡A la suerte hay que ayudarla! Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? ¡6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6! Próximo pozo, 362 millones de pesos. Próximo pozo, 362 millones de pesos. Sigue siendo enfrentar la tormenta. Puedes capacitarte a distancia. Aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo. O podés reformar tu convencional alona. Piersantiplataformas.com.ar Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva seme. En todo el país se siembra con seme. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia. Siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Próximo pozo. 362 millones de pesos. Seguinos en Twitter como arroba revista Chacra y seguí las noticias del canal usando hashtag Chacra TV. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con toda la información. Momento ahora de conocer información importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será la humedad de los suelos? La cantidad de lluvia que estará cayendo en estos últimos días. Todo esto lo vamos a estar conociendo a través de este reporte de Agroclima. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda aseguros. Lo primero, sos vos. Diciembre. Las irrupciones de aire polar disminuirán su vigor, produciendo heladas agronómicas y generales tardías en el sur del área agrícola, pero llegando al centro y al norte con energía decreciente. Y de la mano del último mes del año, llegamos al verano 2023. Ya dando vuelta la página al calendario renovado. Durante todo el verano 2023, la niña irá perdiendo fuerza, según indican los porcentajes ubicados, sobre los escenarios alternativos que se presentarán, dando paso gradualmente a un escenario neutral. Enero. ¿Qué pasará en el primer mes del próximo año? El anticiclón del Brasil incrementará su capacidad hasta un nivel cercano a lo normal, aportando lluvias a la región oriental del Paraguay, el sur del Brasil, el este de la región del Chaco argentino, la Mesopotamia, la mayor parte del centro y este de la región pampeana y el Uruguay, llevando las reservas de humedad de los suelos en un nivel adecuado. No obstante, debe tenerse en cuenta que es normal que el inicio de la estación observe una pausa en las lluvias que suele extenderse durante las semanas centrales de enero, dando tiempo seco y caluroso hasta que las precipitaciones se reactiven hacia el final del mes o comienzos del próximo. Y justo me refiero a él a febrero 2023. Las áreas que reciben humedad desde la cuenca amazónica, como Bolivia, el NOA, Cuyo, el Chaco paraguayo, el oeste de la región del Chaco argentino y el oeste de la región pampeana, observarán una temporada de lluvias normal a superior de lo acontecido con cotidianeidad. La cordillera contemplará su deshielo, haciendo abundantes aportes a los ríos de régimen nival. Muy bien, seguimos con más información. En este caso nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos, donde se ha realizado la fiesta nacional del arroz, con buenas perspectivas para la provincia y también para los productores. Para mí es un orgullo y es una alegría enorme estar abriendo esta nueva edición de esta fiesta nacional del arroz, que rinde culto al trabajo, en donde celebramos las bondades que tiene nuestra tierra, donde celebramos y ponemos en visibilidad la producción, pero que también es un buen momento para encontrarnos y para reencontrarnos. El lema de esta fiesta es la fiesta nos une, y es un llamado justamente al trabajo articulado, a la importancia de trabajar en conjunto nación, provincia y municipio, pero también la importancia de la articulación público-privada, que permite generar respuestas integrales a las demandas que nos plantea nuestra sociedad, pero sobre todo este tiempo histórico. La cadena Roseroa es una de las cadenas de valor más importantes que tenemos en la provincia de Entre Ríos por varias razones. Recién lo decía el Intendente y el Secretario de Agricultura, porque es una gran generadora de puestos de trabajo, por el enorme desarrollo que tiene la industria molinera en la región, pero también porque el conocimiento y la investigación se aplican también a detectar nuevas variedades que han trascendido a las fronteras de nuestra provincia y del mundo. Y también pensaba en lo importante que es tener un Estado que esté presente. Se ha acompañado desde el año 2018 y escuchando el reclamo de los productores y de los industriales, se ha trabajado en subsidiar la tarifa eléctrica del sector, por eso se ha trabajado y se han gestionado líneas de financiamiento. Sin financiamiento el sector no puede crecer, desarrollarse, expandirse. Se trabaja también en obras de infraestructura para que el sector pueda seguir creciendo, consolidándose en una provincia que crece y se consolida. Y comenzamos este segmento del programa yéndonos hasta los Países Bajos para ver cómo se replantea el ciclo de producción de alimentos en invernaderos debido a las altas subas en los precios del gas. Estos son los invernaderos de Peter Wignen. Durante años su obsesión ha sido trabajarlos de la manera más sostenible. Estamos cultivando 32 hectáreas de pimentón dulce. También tenemos pepinos ingleses largos y cosechamos unos 30 millones al año. Es una operación compleja en el cultivo, abono y cosecha del producto. Detrás hay un elaborado sistema de producción de energía para usar lo menos posible la corriente eléctrica. Este es el sistema de transporte y de calefacción. Es una tubería con agua a 55 grados. Ya sea el agua caliente de la planta de biomasa, por ejemplo, y el combinado de calor y electricidad es lo que va al invernadero. Durante la noche el techo está protegido por persianas retráctiles para mantener el calor, lo que también ahorra energía. Peter nos explica el sistema que construyó para que su planta funcione. Este es un motor eléctrico de 20 cilindros y 3 megavatios, lo que suministra el tubo amarillo es gas. La máquina produce 3 megavatios de electricidad y para enfriarla 3,3 megavatios térmicos. Esa es la energía que utilizamos para calentar los invernaderos. Peter utiliza solo el calor residual de su producción de electricidad que vende a la red holandesa. El problema ahora son los precios récord del gas. Tengo una empresa verde, pero me veo obligado a volver a los combustibles fósiles al gas. No me gusta, pero tengo que sobrevivir. Su gran orgullo es su planta de biomasa que recicla los desechos verdes locales, incluidos los de sus propios vegetales. Son restos provenientes de la zona, de un máximo de 100 kilómetros. Pero, ¿cómo funciona? La biomasa viene de arriba, cae en la parrilla y luego se limpia todo. Y arriba, con el calor, generamos vapor y con el vapor, electricidad. Peter invirtió 30 millones de euros en este sistema energético. Solo grandes empresas pueden permitirse algo así. Es difícil sobrevivir incluso usando esta tecnología. El incremento de los costos es tan alto que espero que mis colegas puedan sobrevivir. Pero Peter no está dispuesto a darse por vencido. Ya está planeando su propia planta solar. La Unión Europea decretó que para 2035 solo se van a vender vehículos nuevos que funcionen con energía eléctrica. Es decir, van a dejar de utilizar los combustibles fósiles. Esto hace rato que ya se anunció. Pero hay un problema, una dificultad, y es, ¿van a lograr establecer una red de carga lo suficientemente grande como para abastecer a todo el mercado? Mirá. La decisión de la Unión Europea de que a partir de 2035 solo se vendan coches eléctricos choca con la realidad. No hay suficientes estaciones de carga, el suministro de electricidad es incierto y la red eléctrica inestable. Todo ello mientras los fabricantes trabajan en vehículos más eficientes que puedan tener una autonomía de más de 600 kilómetros. Pero, ¿ofrecerán estos coches la misma libertad en cuanto a movilidad? Los vehículos no serán el mayor problema. La tecnología está ahí. Los vehículos se pueden construir. Los problemas están en las otras dimensiones de esta transformación. La infraestructura de recarga, el acceso a las materias primas, mantener la movilidad asequible y accesible para las pequeñas empresas, para los conductores, los ciudadanos como tú y yo, y conseguir esta transformación, incluyendo también la energía verde. Ahora mismo, la mitad de las estaciones de recarga de la Unión Europea se concentran en solo dos países, Alemania y Países Bajos. Existe el temor a que los ciudadanos pospongan su transición al coche eléctrico hasta que no exista una infraestructura de recarga adecuada. Pero a la vez, la construcción de las estaciones de carga depende del número de coches en circulación. Además, supone un reto para los proveedores de electricidad. Según las estimaciones, una flota con cientos de millones de nuevos coches eléctricos supondría cientos de miles de millones de kilovatios hora adicionales de electricidad que deberá generarse, así lo explica este eurodiputado. Tenemos que aumentar la producción de electricidad. Eso es lo que estamos planeando. Tenemos que ampliar las energías renovables. En Alemania, ya hemos planificado aumentar la cuota de energía renovable de toda la electricidad hasta el 80% en 2030. Esto ya incluye asumir que alimentaremos todos estos coches eléctricos. Pero no solo los coches eléctricos, sino también la calefacción. Por último, está en riesgo la estabilidad de la red eléctrica. Voces críticas argumentan que para soportar el consumo masivo de electricidad para los coches eléctricos serán necesarias fuertes inversiones para mejorar las infraestructuras existentes. La Comisión Europea calcula que esta década se necesitará más de medio billón de euros para modernizar la red energética europea. El necesario camino hasta 2035 será largo y caro. Y si bien es cierto que hay muchas dificultades, también hay muchas buenas voluntades. Tal es el caso de Luis Palmer. Se trata de un suizo que pretende darle la vuelta al mundo en su vehículo mariposa que funciona con energía solar. El ambientalista suizo Luis Palmer quiere nada menos que salvar el mundo con su vehículo de tres toneladas de peso. Para ello, viaja alrededor del mundo y hace una parada en Berlín. Queremos conocer a gente que hace algo contra el cambio climático, ya sean empresas o individuos. Lo importante es que tengan ideas. Los invitamos a nuestro estudio y publicamos los videos en redes mostrando todas las soluciones que existen. Es increíble que el mundo se destruya por las emisiones de CO2 habiendo tantas soluciones. La solución de Luis Palmer es la mariposa solar, una casa sobre ruedas capaz de expandir 70 metros cuadrados de paneles solares, de la misma forma en que una mariposa extiende sus alas. La energía solar permite cargar el auto eléctrico proporcionándole una autonomía de unos 300 kilómetros diarios. El resto de la energía se utiliza en el espacio interior de 30 metros cuadrados. Con esta energía no solo podemos hacer funcionar la cafetera, todo funciona con electricidad, tanto el estudio de grabación como la cocina, el horno, el microondas, la ducha, las cámaras, la computadora, todo lo que se necesita para vivir. Luis Palmer trabajó 15 años en el proyecto en cooperación con la Escuela Superior de Lucerna. La mariposa solar es el primer vehículo en todo el mundo construido en su mayor parte con residuos plásticos provenientes del mar. Todo funciona sin emitir CO2. Desde el viaje inaugural en mayo de 2022, el periplo alrededor del mundo ha transcurrido sin problemas hasta la fecha. Incluso en noviembre hace sol. Si el día no es soleado, esperamos y nos reorganizamos, pero tuvimos mucha suerte con el tiempo. Para Luis Palma no es el primer proyecto de este tipo. De 2007 a 2008 dio la vuelta al mundo en un taxi solar. Fue el primero en hacerlo en un vehículo propulsado por energía fotovoltaica. El vehículo solar actual se parece a una mariposa por muchas razones. Elegimos conscientemente la mariposa porque es capaz de transformarse. Empieza su vida como oruga y se come todo lo que encuentra a su paso. Exactamente igual que la humanidad. Acabamos con todos los recursos, el petróleo, el gas, el carbón y la oruga logra lo que debemos conseguir como humanidad. De repente desarrolla alas y echa a volar y solo huela de flor en flor. Así es como debemos cambiar de comportamiento y pasarnos a las energías renovables para prescindir del carbón, gas natural y petróleo. En su viaje alrededor del mundo, Luis Palma y su equipo quieren recorrer en cuatro años más de 200.000 kilómetros. A través de 90 países de cinco continentes buscando nuevos proyectos que luchen contra el cambio climático. Solo la energía solar nos puede salvar de las peores consecuencias del calentamiento global. Podemos calentar casas, propulsar autos con ella, producir electricidad y también hidrógeno para propulsar aviones. Es decir, tres cuartas partes del problema se pueden solucionar con energía solar. El 12 de diciembre de 2025, la mariposa solar debería llegar a la capital francesa en el décimo aniversario del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Muy bien, seguimos con más información y hace un rato te contaba que durante el mes de octubre habían caído la venta de maquinarias agrícolas. Por lo menos así se registra que los patentamientos cayeron un 20,8% en comparación interanual de acuerdo a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. En el último trimestre del año se empieza a percibir una desaceleración en lo que tiene que ver con las ventas del sector producto de la sequía y también de menor acceso a crédito por parte de los fabricantes. A principios del año los fabricantes argentinos esperaban poder repetir la inercia de los dos últimos años a nivel local y de esta manera cerrar el año por lo menos con un incremento que se reflejaran en las ventas de entre un 20 y un 25%. Pero con el actual escenario al que además debe sumarse las dificultades para importar insumos esperan según adelantaron los fabricantes solamente un aumento entre el 5 y el 10%. De acuerdo a cara el mes pasado se registraron 595 unidades por debajo de las patentadas en el mes de octubre del año pasado. En el acumulado del año las cifras todavía marcan números positivos pero entre enero y octubre se patentaron 6.686 unidades esto representa un 32% más en relación a las 5.087 máquinas del mismo periodo del año pasado. Por el momento caen las ventas de maquinaria agrícola en el mes de octubre pero en el considerado anual todavía los números siguen dando positivo. y la agricultura familiar genera buenos números en lo que tiene que ver con la zona de campo grande en la Argentina. Las tareas de asesoramiento con la Feria Franca comienzan hace muchos años en los inicios de Feria Franca trabajo en equipo que comenzamos a hacer con el movimiento agrario de misiones tanto con el Senasa como el INTA las relaciones y las demás instituciones del Estado han sido creo que lo más importante para poder llevar adelante la tarea que se realiza a diario con los productores. la prueba de fuego más importante fue época de pandemia donde pusimos en práctica toda la tarea que se vino realizando durante tantos años permitió que los productores a través del RENSPA que facilitaba el transporte y el ingreso de mercadería de la producción al pueblo de campo grande teniendo la constancia de que eran productores y que venían con productos digamos controlados facilitaba el ingreso y la venta también entonces esa relación interinstitucional desde los principios ha sido muy buena y las capacitaciones y demás han tenido un rol preponderante para que los productores puedan llegar tranquilos al destino. La Feria Franca nos abrió muchos caminos o sea en un principio nosotros vivíamos solo de la chacra y bueno cuando comenzamos con la feria empezamos a salir a ir a otras localidades a conocer a mucha gente y eso fue muy importante para nosotros aparte criamos a nuestros hijos pudieron ir al colegio les dimos pudimos gracias a la feria abrirles otro camino quizá ellos pudieron estudiar y bueno tenemos dos hijos todavía en la casa que eso sí quieren dedicarse más a la Feria Franca y a la chacra y bueno o sea la feria nos ayudó muchísimo lo que más nos dedicamos es a la huerta a la verdura hacemos todo tipo de verdura producción y también tenemos gallinas que hacemos huevo gallina ponedora gallina casera para huevo y también la elaboración de picles mermeladas y algo de panificado estamos empezando a hacer vivero de aromáticas desde que comenzamos con la feria comenzamos a trabajar con el Senasa estamos con una muy buena relación con todos los directivos del Senasa principalmente la seguridad seguridad que podemos vender los productos bien preparados que hemos tenido muchas capacitaciones con el grupo de Senasa se tuvo el control de brucelosis tuberculosis con los chicos que venían de Río Cuarto de Córdoba esos varios años ellos vinieron visitando a todos los productores de la feria franca nos vamos a ir a la provincia de Salta allí la gente del INTA de esa provincia está trabajando y en realidad realizó una jornada para analizar cómo están los cultivares de maíz en esa zona en la jornada de hoy la idea es realizar una actualización técnica en el cultivo de trigo para ello hemos organizado distintas charlas relacionadas a lo que es fisiología del cultivo de trigo que estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Dionisio Gómez de INTA Marcos Juárez especialista en fisiología del cultivo el objetivo de la jornada es dar a conocer la red de ensayos de trigo que contamos acá en la experimental de INTA con 47 variedades de ciclo corto intermedio y largo y dadas las condiciones que tenemos en el valle para realizar este trigo con riego obtener este alto rendimiento por supuesto con un buen manejo dadas las condiciones de mercado positivas que tenemos en la actualidad también hemos tenido una recorrida a campo para ver las distintas variedades como dije 47 variedades que tiene la red para ver su comportamiento y pudimos escuchar muy detenidamente y en detalle las explicaciones de la ingeniera Gabriela Valdés que lleva a cargo digamos la red acá en la experimental y también del ingeniero agrónomo Alberto Ballesteros del INALSE que tiene una amplia trayectoria y conocimiento del cultivo y una trayectoria a nivel nacional también estamos desarrollando charlas de práctica de imágenes a través de drones imágenes tomadas en el cultivo para luego interpretarlas también la parte digamos de costos de producción a cargo de la contadora Alejandra Pico también del de INTA Cerrillos y vamos a tener también una parte comercial en donde distintas empresas nos van a comentar y nos van a actualizar de los distintos productos que existen hoy en el mercado para el manejo del trigo y lo interesante también es que se ha invitado a los molinos harineros a formar un panel para que nos cuenten digamos cómo viene la campaña y los requerimientos que hoy están teniendo los molinos para la compra del trigo de la zona no es un cultivo que tiene mucha superficie en el Valle del Erma pero lo que queremos es que crezca porque tenemos condiciones climáticas y sobre todo con riego tanto en el Valle del Erma como en los valles de Perico y también en la cuenca del río Juramento o sea que estamos viendo hoy por una cuestión también coyuntural de precio de mercado por la faltante de trigo que tenemos a nivel mundial como una posibilidad digamos de productiva para el productor Estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional allí nos indican que el día viernes tendremos cielo parcialmente nublado mínima de 20 grados máxima de 31 el sábado mínima de 22 máxima de 32 grados con cielo parcialmente nublado el domingo también con cielo parcialmente nublado mínima de 21 grados máxima de 32 ahora sí punto final para esta edición de Chacra TV Noticias les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación por mi parte nos estaremos reencontrando en una próxima edición será hasta entonces que la pase usted muy bien chau chau Chacra TV Noticias 3, 2, 1, Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 próximo pozo 362 millones de pesos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 7 6, 6, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 1 Kini 7 7 7 8 10 10 12